Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se lo estén pasando muy bien. En este capítulo vamos a ver uno más del sistema contable. En esta ocasión les traigo ya el inicio de sesión para que en el sistema contable nos autentifiquemos con un usuario y contraseña. Lo que traigo en este capítulo es estos cuatro puntos, que es la alta de usuarios, modificación y baja de usuarios, actualizar contraseña de usuarios y la contraseña que va a estar encriptada. En la hoja de Excel, donde se guarda el usuario, no vamos a poder visualizar esa contraseña. Aquí tengo el campo de contraseña y es una contraseña encriptada. No vamos a poder ver esa contraseña por si tenemos acceso a esta hoja. Voy a eliminar este usuario para que lo creemos desde cero y también voy a borrar sus privilegios. La contraseña para desproteger la hoja es 123 asterisco punto. Con ese pueden desproteger la hoja si quieren editarla, si quieren modificar algún dato manualmente para quienes descarguen el archivo. Y el usuario con el que vamos a accesar es admin y su contraseña es 12399. Vamos a iniciar en el sistema con ese usuario. Lo estoy dejando con el usuario incorrecto para verificar que hace correctamente la validación, si el usuario o la contraseña está incorrecta o correcta. Escribo la contraseña correcta y me da acceso al sistema. La opción quedó en la opción de configuración. Agregue una pestaña de usuarios. Aquí vamos a ver todos los usuarios que tengamos. En este momento tengo uno solo, que es el usuario admin. Voy a borrar todos, voy a borrarlo y vamos a agregar un usuario nuevo. Y voy a escribir una contraseña sencilla. Aquí tengo un icono donde al pasar con el cursor del mouse puedo ver esa contraseña que estoy escribiendo. Al salir me vuelve a poner en asterisco esa contraseña. Vamos a completar los datos. Porque todos los datos son obligatorios. Y voy a agregar los privilegios. Aquí podemos limitarlos o darle todos los privilegios, como sean nuestras necesidades de los usuarios nuevos que agreguemos. Agreguemos. O simplemente nos podemos quedar con el usuario admin y ese usuario podemos utilizar para que accedamos al sistema y hagamos todas las operaciones de este sistema. Vamos a consultar nuevamente al usuario que acabamos de dar de alta. Cuando consultamos al usuario no vemos la contraseña. No nos despliega esa contraseña para poder visualizarla. Simplemente si a el usuario se le olvidó su contraseña, lo que podemos hacer es actualizarla. Y aquí tenemos ese botón de actualizar la contraseña. Se muestra un texto en esta parte que dice usuario en modo edición. Esto nos indica que el usuario lo tenemos en modo edición y vamos a poder hacerle cualquier modificación en su nombre, su correo electrónico, teléfono o cualquier otro dato. O incluso modificarle sus privilegios. Este usuario lo vamos a poder eliminar. Vamos a proceder a ello. Cuando eliminamos el usuario no lo borramos por completo del sistema. Simplemente nos va a aparecer como usuario inactivo. Y cuando un usuario tengamos como inactivo no vamos a poder acceder al sistema. Vamos a ver en la hoja donde estamos almacenando esos datos. Únicamente le estoy modificando el estatus a inactivo. No lo estoy eliminando, no estoy suprimiendo este registro, sino que lo estoy dejando como historial para ver en un momento dado que ese usuario ha quedado, ha estado en nuestro sistema. Y estoy almacenando la fecha en que lo estoy dando de baja. Bien, eso es lo que tenemos en este capítulo. Hasta donde tenemos ahora este sistema, considero que tiene las opciones básicas o las opciones que debe tener un sistema contable. Si me falta algo, por favor háganmelo saber en los comentarios para que yo los agregue. En cuestión de reportes, yo estoy considerando los básicos. Existen más reportes. Si quieren que lo implemente, por favor háganmelo saber para que yo agregue esos reportes y se vaya enriqueciendo. Al igual que con otras opciones que podamos implementar, por favor háganmelo saber en los comentarios para que este sistema vaya enriqueciéndose de acuerdo a las necesidades que tengan cada uno de ustedes. Esto sería todo por el capítulo. Si consideran que esta aplicación o este capítulo ha sido de interés para ustedes, por favor les agradecería muchísimo si me regalan un like, si lo comparten. Eso me ayudó muchísimo para que el canal siga creciendo y para que yo pueda seguir compartiendo todos estos contenidos. De igual manera, les agradezco mucho estar detrás de la pantalla viendo estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.